Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a los Ateneos Cabo Jóvenes. En el día de hoy, nos toca la temática de plástica, órbita, días lágrimas y superficie ocular. Es el último Ateneo del año, así que un último esfuerzo. Agradecemos mucho por estar ahí presentes. Hoy vamos a tener un Ateneo cortito, pero de gran nivel. Hoy tenemos tres casos, tres disertantes en diferentes lugares. Y una especialista invitada del Hospital de Clímica San Martín, del Servicio de Órbita y Plástica. De órbita, párpados y días lágrimas, que es la doctora de la Inicio. Así que, bueno, muchísimas gracias, doctores, por participar, por acompañarnos. Y, bueno, a la doctora Julieta Porcaude, María Laura de la Cruz y Emilia Peatini. Muchísimas gracias por estar también. Así que, bueno, vamos a comenzar. Para no ir remorándonos a todos los asistentes. Por el chat, recuerden que pueden ir preguntando y nosotros, luego de cada disertación, podemos pasar las preguntas en vivo para ir respondiéndolas o las dudas que tengan. Así que, bueno, comenzamos entonces. El primer caso de la doctora Julieta Porcaude, de la Iglesia, de Ciudad de Buenos Aires, nos trae un caso que se llama Ojo con el Salmo. Julieta, bienvenida, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahí comparto pantalla. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Bueno, mi caso se titula Ojo con el Salmón, y se trata de una paciente femenina de 58 años de edad que consulta en nuestro hospital y en el contexto de un control nos refiere a ardor y molestias en ambos ojos de varios meses de evolución. Como antecedentes patológicos de relevancia, la paciente presentaba hipertensión arterial, motivo por el cual estaba siendo tratada con el alapril. En cuanto a los antecedentes heredos familiares, nos contaba que su madre tenía glaucoma y ella también. Ella había sido diagnosticada hace cinco años y no estaba realizando controles y esporádicamente se colocaba gotas de grimonidina. En cuanto al examen oftalmológico, la agudeza visual en ambos ojos era de diez décimas. En la biomicroscopía no se evidenciaba ningún tipo de alteración, salvo por la presencia de un terigión de grado 2B en el ojo izquierdo, pero sí lo que nos llamaba la atención era la presencia en ambas conjuntivas tarsales inferiores de una reacción folicular. Se podían apreciar folículos vascularizados y estos tendían a confluir, es decir, estaban agrupados y había alrededor de entre 25 a 30 en cada ojo. Acá voy a mostrar una imagen, la misma imagen con mayor resolución y podemos ver muy bien a los folículos la vascularización y lo que llamaba la atención era el color de los mismos, era un color rosado, de aspecto asalmonado. Acá podemos ver más imágenes en las que se puede ver muy bien esta disposición en acúmulos, es decir, como estos tendían a estar agrupados. El resto del examen oftalmológico, la presión intraocular estaba algo elevada, era de 33 milímetros de mercurio en ambos ojos, en el polo posterior ya se evidenciaba cierto daño en el nervio óptico, la excavación en ambos ojos era de 0,8 por 0,8 y por todo lo expuesto decidimos derivar a la paciente y hacer una interconsulta con los servicios tanto de plástica como de laucoma en nuestro hospital de manera urgente. En el servicio de plástica cuando la paciente nos viene a ver empezamos a plantearnos diferentes diagnósticos diferenciales frente a este cuadro de ardor y molestia de varios meses de evolución asociado a una reacción folicular lo primero que se nos vino a la mente fue que estábamos ante la presencia de una conjuntivitis de tipo crónica, es decir, aquella que persiste por más de cuatro semanas y dentro de las conjuntivitis crónicas es importante tener en cuenta que pueden ser de causa alérgica la paciente nos refería que ella ocasionalmente se colocaba gotas de brimonina pensando quizás en una conjuntivitis tóxica o medicamentosa o una conjuntivitis de etiología infecciosa hay que tener en cuenta que las conjuntivitis crónicas dentro de lo infeccioso lo más común son las infecciones por clamidia otro diagnóstico que tuvimos en cuenta fue el linfoma conjuntival y para ello es muy importante hacer una muy buena anamnesis descartar cualquier tipo de inmunodeficiencia que no era el caso de nuestra paciente o algún tipo de enfermedad autoinmune ya sea un síndrome de Sjögren o alguna tiroiditis también es importante conocer si hay alguna historia familiar de malignidad o alguna exposición a radiaciones y de la mano del linfoma también otro diagnóstico que tuvimos en cuenta fue la hiperplasia linfoide benigna pero este es más bien un cuadro que se da en niños suele ser una lesión precursora al linfoma pero de todas formas el diagnóstico siempre es por anatomía patológica entonces siempre es mandatorio realizar una biopsia frente a todos estos diagnósticos diferenciales solicitamos diferentes pruebas una de ellas fue el dosaje del IGE pensando en algo alérgico para descartar algo infeccioso realizamos un cultivo de las secreciones y solicitamos un antibiograma también pedimos una PCR para clamidia realizamos una citología de impresión y también una biopsia conjuntival los resultados de dichas pruebas fueron normales tanto la IGE de lágrimas la PCR para clamidia no fue detectable y al igual que el cultivo que fue negativo motivo por el cual decidimos solicitar los prequirúrgicos para realizar la biopsia lamentablemente no tengo ninguna foto ni ningún video del procedimiento pero sí pudimos acceder al informe de la biopsia la cual arrojó que se trataba de un proceso linfoproliferativo compatible tanto por morfología como por inmunohistoquímica con un linfoma de tipo B de la zona marginal extranodal asociado a mucosas lo que se conoce con el nombre de linfoma MALT una vez hecho el diagnóstico y realizando una revisión de la bibliografía me pareció importante primero definir qué es un linfoma y tenemos que tener en cuenta que son todos aquellos tumores que derivan de una proliferación monoclonal de linfocitos en la mayoría de los casos se tratan de linfocitos tipo D pero también puede ser a partir de linfocitos tipo T y dependiendo el lugar donde asientan los mismos hablamos de linfomas nodales cuando lo hacen en los nóbulos limpáticos y extranodales cuando se diseminan a otros tejidos como era el caso de nuestra paciente dentro de los tumores conjuntivales hay que tener en cuenta que los linfomas conjuntivales son los terceros en frecuencia después de el carcinoma de células escamosas y el melanoma y que la conjuntiva es un sitio importante de desarrollo de estos linfomas extranodales en cuanto a la clasificación histológica es muy importante no solo para el pronóstico sino también para el tratamiento y tenemos dos grandes grupos los linfomas de bajo grado que son el 98% de los mismos es decir son los más frecuentes que dentro de ellos tenemos el linfoma MALC que era el caso de nuestra paciente la epidemiología de los linfomas de bajo grado suele presentarse en mujeres de mediana edad alrededor de los 60 años de edad que nuestra paciente reunía todas esas condiciones y por otro lado tenemos los linfomas de alto grado que son mucho menos frecuentes pero tienen mayor compromiso sistémico a diferencia de los de bajo grado y suelen presentarse en hombres también de edad avanzada bueno acá en esta diapositiva lo que quería remarcar era la mayor frecuencia de los linfomas de la zona marginal es decir los linfomas de tipo MAL como era el caso de nuestra paciente y la predilección por el género femenino en cuanto a la sintomatología las formas de presentación la más frecuente es en forma de parches de color salmón o como una conjuntivitis folicular crónica que era en nuestro caso y clínicamente es decir el motivo por el cual el paciente nos puede venir a consultar pueden ser asintomáticos pero también pueden venir por ardor molestias por hiperemia y en casos más severos cuando ya hay compromiso orbitario esto quizás no es tan frecuente pueden consultar por tosis o por esoftalmos acá puse algunas imágenes para que vean las lesiones clásicas las más frecuentes que son estas lesiones tipo parches asalmonadas de color rosada en este caso en la imagen en la figura A se trata en realidad de una hiperplasia linfoide venigna que era otro de los diagnósticos a considerar y lo que podemos observar es que hay un menor compromiso de la conjuntiva a diferencia de los linfomas acá otra imagen en la que podemos observar la lesión clásica este parche asalmonado compatible con un linfoma y esta es otra de las formas de presentación que era el caso de nuestra paciente acá la reacción folicular quizás es más marcada o en esta imagen también se puede apreciar muy bien y bueno acá quise mostrar bien qué es lo que hay que hacer cuando una vez que tenemos el diagnóstico del linfoma es muy importante hacer una derivación a un servicio de hemato o oncología donde al paciente se le va a realizar un screening la mayoría de los linfomas conjuntivales por suerte no tienen asociación sistémica salvo los de alto grado pero es importante hacer una estadificación para poder no solo determinar el tratamiento sino el pronóstico de los mismos y bueno hay que hacer toda una serie de estudios se le pide a los pacientes un laboratorio completo con recuento de células la enzima marcadora la lactato deshidrogenasa se pueden también pedir imágenes como una resonancia de órbita para ver la extensión y para descartar las metástasis una tomografía tanto de tórax abdomen y pelvis o un PET y eventualmente se puede alzar una aspiración de médula ósea esto lo puse no es para que me ponga a leer no tiene sentido pero sí para que sepamos que hay una estadificación dependiendo el compromiso tanto del tamaño del compromiso de los nódulos linfáticos y si hay ya compromisos sistémicos es decir si hay metástasis vamos a hablar de distintos estadios lo que es importante es que dependiendo de si hay compromiso sistémico o no lo que va a modificar es el tratamiento cuando no hay compromiso sistémico si el cuadro es unilateral el gol estándar del tratamiento es la radioterapia hay que tener en cuenta que tiene algunos efectos adversos a nivel ocular como pueden ser las ulceraciones corneales el ojo seco puede generar cataratas y también otras alternativas pueden ser la inmunoterapia con agentes inmunomoduladores como por ejemplo el interferón alfa o el rituximab que es un anticuerpo monoclonal que actúa directamente contra el CD20 que es un antígeno propio de los linfocitos B también está descrito la antibiótico terapia con doxiciclina y lo que hay que tener en cuenta es que una vez que ya hay compromiso sistémico o si bien no hay compromiso sistémico pero ya estamos frente a un cuadro bilateral lo que se utiliza como tratamiento es el rituximab pero endovenoso porque antes lo que me olvidé mencionar es que se administra de forma local y en estos casos se da endovenoso y se combina con quimioterapia el pronóstico en el caso de nuestra paciente como se trataba un linfoma de la zona marginal tipo Malt es a los 5 años muy bueno es del 97% y vemos que solo el linfoma de las células del manto que es aquel de alto grado que es muy raro es el que peor pronóstico tiene que es del 9% de supervivencia y es importante también destacar que no solo el pronóstico ha estado por el estadio y la histología sino también por la edad es decir ya a partir de los 60 años el pronóstico es peor y bueno para terminar quería recalcar algunas conclusiones primero decir que el linfoma bueno es uno de los tumores malignos más comunes de la conjuntiva que si bien la sintomatología muchas veces puede ser mínima hay que prestar muchísima atención a la biomicroscopía a los folículos y también sospecharlo en casos de conjuntivitis crónicas que son refractarias a los tratamientos en las que no podemos identificar una etiología y siempre el diagnóstico se realiza por anatomía patológica es decir siempre necesitamos realizar una biopsia y es importante trabajar en equipo y hacer una derivación a un servicio de hemato-oncología para que los pacientes puedan ser abordados de manera sistémica bueno esta es la bibliografía que utilicé y bueno muchísimas gracias muy bien Julieta muy lindo el caso muy bien presentado y súper completo la verdad que hay poco para para poder opinar pero es un caso raro en cuanto a la presentación habitualmente no se presentan como una conjuntivitis crónica folicular es lo menos frecuente en general uno lo que ve es la lesión asalmonada en conjuntiva el linfoma es una patología bastante frecuente dentro de si bien yo tengo la población un poco sesgada pero la realidad es que dentro de la patología maligna tanto el linfoma de anexos o sea de conjuntiva o de órbita son patologías bastante frecuentes se presentan mucho más frecuentemente con una lesión asalmonada y no como una conjuntivitis crónica folicular como fue el caso que presentaste pero si se ve mucho más en pacientes mayores a 55 años y la asociación con clamidia que está que está vista es como todas las como pasa en el estómago con el helicobacter pilaris o sea todos los mal son reactivos a infecciones crónicas por eso muchas veces la doxiciclina se da como tratamiento siempre que el origen se ha asociado a clamidia porque tratando la clamidia y tratando el agente productor digamos de la inflamación crónica terminamos tratando al linfoma y estoy tomando nota algunas cosas y importantísima la biopsia más allá de la clínica que uno vea la lesión la biopsia es es indispensable para saber como dijiste es un linfoma bueno que linfoma es porque no todos se tratan de la misma manera si bien el tratamiento gold standard es la radioterapia hay por ejemplo en los de bajo grado salvo en los de manto que también son sensibles y muy sensibles a la radioterapia y también se los trata con radioterapia pero bueno la celularidad no sé si es importante para establecer el tratamiento y para una vez hablando con Sárate sobre la diferencia entre lo que es un linfoma o una hiperplasia reactiva decíamos que en realidad la única diferencia es que uno son células con alteraciones con atipías y la otra es una célula normal que está hiperplásica entonces por ahí macroscópicamente no solo lo vas a ver no importa si la lesión es más grande o más chica la anatomía patológica te va a dar el diagnóstico a veces vemos hiperplasias linfoidas reactivas grandes y uno dice es un linfoma por el tamaño y todo y uno hace la biopsia y es una hiperplasia nada garantiza que después no se no mute y sean en vez de células policlonales sean oligoclonales y ahora en los últimos ya te diría cinco años seis años hay un nuevo o un poquito más se usa radioterapias a dosis muy bajas que tienen realmente muy bajos efectos antes se usaban entre 40 gray y ahora la realidad es que usamos mucha menos dosis y tenemos mucho menos efectos adversos a nivel oculares y hace hace unos años Vita Ismaeli que es una oculoplástica que trabaja en el Anderson describió hizo un estudio sobre sobre las dosis de radioterapia y ella ahora hace un tratamiento hizo un estudio sobre hacer dos gray porque la la radioterapia son diarias de dos gray diarios hasta llegar a 27 que es la dosis que usamos habitualmente pero ella lo que propone es con dos gray diarios y hacer dos dosis o sea cuatro gray en total tiene una tasa de curación muy alta y la realidad es que estamos tendiendo cada vez más a usar menos dosis con muy buenos resultados creo que esto me aporta excelente doctora muchas gracias se me escucha bien ahora sí se escucha mejor Juan antes se te escuchaba como entreportado estaba un poco trabado bien bueno felicitaciones Julieta excelente el caso muy prolija la presentación y súper súper interesante sobre todo bueno te cuento que se ve que es tan interesante que en el público no hay ninguna pregunta se ve que nadie se anima a preguntar pero bueno felicitaciones Julieta y gracias por participar gracias a ustedes bien bueno ahora de Buenos Aires nos vamos al sur de la provincia de Córdoba la ciudad de Río Cuarto tenemos el placer de presentar a la doctora María Laura de la Cruz María Laura de la Cruz pertenece o trabaja en realidad en la red Gerabek Zavalo ya han participado otras compañeras tuyas y bueno hoy nos trae un interesante caso que lo tituló desafiando la gravedad María Laura puedes compartir pantalla y te dejamos bueno buenas tardes a todos gracias al Consejo Argentina de Ostalmología por permitirme estar hoy acá y a la doctora Loreta de Inicio por estar escuchándonos un 18 de diciembre bueno soy residente de segundo año voy a hablar de desafiando la gravedad los objetivos de mi presentación es describir la anatomía del nervio facial mencionar las causas de la parálisis facial presentar casos clínicos y explicar los diferentes tratamientos utilizados en estos pacientes en cuanto a la anatomía del nervio facial hay que recordar que es un nervio tanto motor y sensitivo que vamos a tener cinco ramas tanto la rama temporal que va a inervar el temporal superior frontal suprasarial y orbicular generando así poder manifestar nuestro enojo el cigomático va a inervar el orbicular permitiendo una buena apertura y cierre palpebral el bucal va a inervar los perinasales orbicular bucal bucinador irrisorio y junto con el mandibular que va a inervar el orbicular de la boca inferior como permitir sonreír por último la rama quinta que es la cervical que es el músculo cutáneo del cuello que va a darnos la fascia de sorpresa por eso el séptimo par es el verdadero nervio de las fascias en cuanto a las causas lo más frecuente es la parálisis de Bell idiopática tenemos el síndrome de Ramsey en la enfermedad de Lyme causada por garrapatas la inflamación recordando el recorrido del nervio facial en el conducto auditivo interno es tan estrecho que ante una inflamación puede alterar el nervio facial ACV que va a estar acompañado por supuesto que por otros síntomas el síndrome de Guillain-Barré una polineuropatía y el Merteson-Rosenthal que va a tener también acompañados síntomas bucales el tumor el más frecuente que afecta el nervio facial es el neuroma acústico por la cercanía y el traumatismo una fractura del hueso temporal puede afectar el nervio facial entonces ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? es la mayoría clínico lo que tenemos que evaluar en 72 horas de un paciente que presente solo la parálisis facial sin otros síntomas neurológicos tiene el diagnóstico del mismo siempre tenemos que descartar la parte viral que es un maligno ya que tenemos que saber derivar a tiempo a por ejemplo cirujanos de cabeza y cuello tanto si es un tumor maligno que está comprimiendo y evaluar siempre las cinco ramas en cuanto a la parálisis de B acá tenemos nuestra primera paciente es idiopática benigna incluye las cinco ramas y es hemifacial esta paciente tiene una tosis de ceja un labostalmo retracción paralítica extropión y no menos importante la exposición corneal en cuanto a la enfermedad de Lyme hay que pensarla tiene tres fases la primera fase es la parte cutánea es una erupción diseminada con eritema crónico fiebre malestar mialgia y en la parte semanas o meses después el 10% puede generar una parálisis facial por eso estos pacientes hay que controlarlo la tercera fase son las artralgias en cuanto al síndrome de Ramsey-Hunt está asociado a la varicela zoster es una parálisis hemifacial asociada a una hipoacusia neurosensorial vestibulopatía y un brote vesicular en el pabellón auricular lengua o mucosoral entonces lo vamos a pensar cuando tengamos una triada de otalgia pérdida auditiva y parálisis facial entonces ¿cómo vamos a hacer el control de nuestro paciente? es fundamental los primeros meses evaluar la córnea medir la recuperación o progresión del mismo cuadro evaluar si hay sin cinesia semanas o meses después y por supuesto iconografiar lo ideal para estos pacientes es tener un sistema de clasificación vamos a tener diferentes el de House-Bragman lleva a seis grados el grado uno es normal y el grado sexto es la parálisis completa sin respuesta alguna pero tenemos otros tipos de clasificaciones como Sunnybrook que es un poquito más completa y el E-FACE que ya es electrónica y graduada pero la verdadera clasificación ideal es el CAC-37 donde toma en cuenta cuatro aspectos de la afectación oftálmica de la parálisis facial va a tener la afectación corneal en reposo o estática la simetría en la región periorbital la función dinámica de los músculos periorbitarios y las insinencias entonces de esta manera vamos a tener un sistema universal para poder evaluar a todos los pacientes de la misma manera en cuanto al pronóstico la recuperación comienza en la tercera semana y continúa durante tres a seis meses la parálisis palacia al 61% recupera la función completa y en aquellos que hayan tenido debilidad facial que no sea parálisis completa recuperan hasta el 94% el 4% de los pacientes van a tener secuelas graves y ¿cuáles van a ser aquellos pacientes? los pacientes ancianos diabéticos hipertensos y aquellos que hayan empezado los síntomas con dolor auditivos esos van a tener peor pronóstico entonces ¿cuál es el manejo agudo de la parálisis de Bell? hay estudios que dicen que la aprendizolona de 50 miligramos asociada a ciclovir este estudio reportó de 496 pacientes donde los que no recibieron esta medicación el 63% lograron la recuperación versus el 83% que sí recibió los corticoides dentro de las 72 horas hay otro estudio aún mejor que se hizo en Suecia que es multicéntrico aleatorizado doble ciego controlado con placebo en 829 pacientes donde se indicó pernisolona 60 miligramos asociado a balsiclovir 500 miligramos y en estos pacientes se obtuvo una 72% de recuperación completa dentro de las 72 horas versus 57% los que no habían o sea recibieron placebo entonces la realidad es que no existe un régimen de consenso específico pero sí se recomienda un ciclo de pernisolona en dosis altas los primeros 10 días entonces el tratamiento ocular ¿cómo lo vamos a hacer? por supuesto que el lubricante siempre sin conservantes va a ser mejor o ungüentos y vamos a tener que tratar diferentes partes la tosis de ceja la técnica más actual es la técnica de Mibel Bernardini es uno de los precursores o el que más trabajos tiene presentados donde se hacen mini incisiones verticales en un lifting endoscópico y se puede manejar el canto lateral se pueden manejar las malposiciones los lagostalmos en pacientes por ejemplo que estén postrados que no necesiten o no requieran o no exijan se puede hacer una tarsorrafia nosotros tenemos que proteger la córnea y ese va a ser nuestro objetivo en aquellos pacientes como en nuestro paciente que no quería una tarsorrafia se decidió realizar una tira tarsal con cantopexia medial ya que con la tira no era suficiente logrando un buen cierre ocular también existen las pesas de oro o resorte de Levin la realidad es que en nuestra institución no utilizamos pero según los estudios dicen que hay mejor ganancia de parpadeo y cierre palpebral aunque pueda haber extrusión del mismo el manejo del ESMAS me parece que es la clave en esto es el sistema músculo aponeurótico superficial aquel músculo que va a unir el orbicular de los ojos con el orbicular de la boca entonces los pacientes que podamos hacer una cantotomía y cantopexia se va a dilucionar por planos y se puede unir el ESMAS al reborde lateral de la órbita como podemos ver en nuestra paciente ahí podemos ver la evolución a los meses de cómo ha mejorado tratando con el ESMAS entonces en nuestro caso clínico esta paciente tenía una parálisis facial de varios años de evolución en un primer tiempo se realizó una tosis de una pexia de ceja con una tira tarsal y una tarsorraspia a los años cuando yo comencé a la residencia la paciente vuelve y ya tenía de nuevo síntomas ahí mismo se realizó una cantotomía cantopexia y manejo del ESMAS teniendo muy buenos resultados hasta el día de la fecha entonces como conclusiones la parálisis facial es frecuente los hallazgos oftalmológicos incluyen la gostalmos queratopatía por exposición y asimetría realizar el diagnóstico adecuado y derivación a tiempo es fundamental comprender el pronóstico tratamiento ajustados a las necesidades del paciente muchas gracias por su atención y en especial a la doctora Zavalo que es mi maestra en esto muy bien María muy bien Laura la verdad espectacular muy lindo el caso también saludos a Susana bueno con respecto a la parte clínica la realidad es que no hay mucho más para mucho para para opinar es lo que dijiste vos y lo único que te agregaría es que a veces tenemos parálisis faciales relacionados a tumores de la glándula parotidia y que son bastante frecuentes por la lesión en sí misma por el tumor que comprime el nervio facial sale de entonces la misma lesión lo puede comprimir o porque la cirugía que saca reseca el tumor muchas veces lesiona de manera indeseada al facial nosotros lo que hacemos si bien Bernardini es un genio y todos la realidad es que es súper vanguardista y sus tratamientos y lo que hace es espectacular lo que pasa muchas veces en las parálisis faciales es que tienen demasiado peso la piel el músculo termina ejerciendo tanto peso que las cejapexias trans endoscópicas terminan no resultando tan fuertes para la elevación y que esa elevación sea sostenida en el tiempo yo lo que hago con mayor digamos con mayor resultado a largo plazo es la cejapexia directa que es la que mostraste vos en la foto de tu paciente que es una incisión por encima de la ceja acortando la piel y volviendo a fijar la ceja en el periodo o bien profundo más arriba siempre intentando que sea simétrico al contralateral y la realidad es que la cejapexia directa termina siendo la técnica donde más tiempo dura ese levantamiento de la ceja en cuanto a cuál es el tratamiento inicial que hacemos la tarzorrafia muchas veces lo hacemos porque como nos pasó la semana pasada nos llaman los cirujanos y nos dicen mira esta paciente tuvo un tumor está con una parálisis facial que creemos que va a ser transitoria y si no después hacemos las anastomosis que muchas veces se están haciendo de nervios y necesitamos una tarzorrafia definitiva o transitoria si la podemos hacer definitiva y después la abrís y te queda transitoria pero necesitamos una tarzorrafia por 6-12 meses que es el tiempo que le dan hasta ver cuánto recupera de facial las tarzorrafias las hacemos mucho en estos casos donde pensamos que puede recuperar algo y hasta que no sepamos cuánto van a recuperar les cuidamos la córnea otra de las cosas que pueden hacer es poner ácido hialurónico que se pone de forma pretarsal para ejercer un peso y bajar el párpado la realidad es que no es lo que más usamos porque no siempre tenemos ácido hialurónico para poder hacerlo y los pacientes no siempre tienen la posibilidad de comprarlo ¿tratamiento con corticoides hacen? no tratamiento con corticoides no por ahí cuando nos llega a nosotros ya el neurólogo se lo dio ya es tardío no en la parte aguda y el aguda nos los mandan por un tema de superficie ocular cuando ya no recupera lo que hacemos es poner una pesa de oro o de titanio que es lo mejor digamos es lo ideal porque le da un peso determinado que permite cerrar pero también le permite abrir no todos los pacientes acceden lo pueden acceder a eso pero bueno a veces peleando un poco con las obras sociales lo logramos pero sería lo ideal y para para el tratamiento del tercio inferior o para el tratamiento del ectropion paralítico pos pos parálisis lo mejor es hacer un lifting medio facial como dijiste el tratamiento del esmas levantar toda la mejilla porque esto después termina pesando tanto que si uno le hace una tira tarsal dura nada muy poco en muy poco tiempo la misma parálisis y el peso termina generando que se le vuelva a etropionizar entonces levantamos hacemos un lifting medio facial y una tira pero siempre levantando el tercio inferior de la cara o la mejilla pero bueno muy bien muy bien no por favor bueno felicitaciones doctora muchísimas gracias excelente Laura gracias por presentarlo y por estar aquí en tan avanzada época del año así que bueno muchísimas gracias también por supuesto saludos a la doctora Závalo y bueno ahora nos vamos al último caso por ahora no hay preguntas tampoco en el público así que bueno de Río Cuarto viajamos a la ciudad de Córdoba capital allí está la doctora Emilia Iattini del centro médico Vitus y de Instituto Bullton también donde somos compañeros bienvenida Emi bueno ella nos trae un caso que lo titula piedras en el camino así que bueno a mí bienvenida la pantalla es tuya muchas gracias Juan gracias por la invitación y bueno yo voy a hablar de un tema mucho más capaz más frecuente en consultorio que por ya al menos lo veo todos los días un caso de por medio veo pero no es tan complejo como el caso de mis compañeras pero bueno creo que por eso no debe ser menos importante bueno voy a presentar dos casos clínicos el primer caso es una mujer de 50 años sin antecedentes personales patológicos una huesa visual de lejos 10 décimas sin corrección ambos ojos lentes para presbicia ella consulta y me dice yo no sé bien qué siento doctora pero me pasa que por ahí manejo mucho y tengo una puntada en el ojo derecho bueno presento este caso y ahora presento el caso 2 que es una mujer de 54 años que acudía simplemente para un control antecedente de hipotiroidismo una huesa visual sin corrección de ojo derecho ocho décimas y ojo izquierdo seis décimas que corregía perfectamente con lentes el hipermétrope apenas una reacción papilar un break up time de 5 segundos y luego de verle la biomicroscopía le empiezo a interrogar si sentía alguna molestia pinchazo arenita y me refirió que sí primer caso de la paciente como se ve una gran concreción en párpado superior otra también bastante grande pero lo que es todo el párpado superior presentaba muchas concreciónes a lo largo de todo el párpado segundo caso una concreción a nivel de párpado inferior bien grande y bien marcada que no tenía otras lesiones atentes bueno y acá voy a decir ¿qué son las concreciónes? porque realmente yo creo que es algo que se ve muy seguido todos los días o casi día de por medio o al menos yo las veo todos los días y bueno quería comentar un poquito de esto las concreciones básicamente son partículas que se unen para formar masas sólidas son quistes de inclusión epitelial de queratina con color blanco amarillento en ocasiones se calcifican en sales inorgánicas u orgánicas sobre todas las grandes como estas que yo presento en fosfatos y carbonatos de cal se dan en pacientes mayores y para mí muy importante en pacientes de inflamación conjuntival crónica sobre todo para los que nos gusta la parte de superficie ocular ojo seco alergia o penfigoide se localizan subepitelialmente en conjuntiva tarsal fondos de saco y rara vez en conjuntiva vulvares casi muy pequeña la frecuencia en su histología se van a formar en las imaginaciones epiteliales pseudo-grandulares de la conjuntiva crónicamente inflamadas eso lo remarca un montón porque eso para mí es la clave de por qué hay tantas hoy en día las concreciones están rodeadas de una capa de células periféricas cúbicas una central de células cilíndricas con elementos calciformes tiene una fase que es de crecimiento en la cual la concreción aumenta el tamaño ejerce presión sobre las capas celulares las cúbicas y las cilíndricas las aplanan le dan un aspecto endotelial y ahí aumenta lo que sea la irritación la inflamación del tejido y aparecen los linfocitos la morfología es variable acá tenemos por ejemplo las que son las mucoides que son las del reciente inicio generalmente son planas no generan sintomatología y no generan molestias a veces solamente las descubrimos en la consulta las induradas que ya se ven son más duritas empiezan a erosionar lo que es la parte superficial de la conjuntiva y bueno también están cilíndricas que se empiezan a conglomerar un poco más en la fase final de su evaluación tiene un aspecto petro en donde pueden calcificarse que básicamente son las dos pacientes que yo traje hoy que por ahí en la imagen no se puede apreciar bien pero eran súper rígidas duras como con varios puntitas y eso a la primera paciente le generaba molestias y como estaba en párpado superior era mucho más molesta que en el caso de la segunda paciente que estaba en párpado inferior tratamiento muy sencillo de pequeño tamaño anestesia tópica se extrae con una aguja de cuerpo extraño y ya cuando son un poquito más grandes con bisturí quise atraer un poco de actualizaciones y realmente es un tema muy antiguo y mucha actualización en cómo extraerla de qué están formadas no hay si no se empezó a estudiar a describir su histología de qué estaban hechas se realizaban lo que era anatomía patológica para ver si estaban calcificadas o no y demás por lo cual siempre yo creo que la base es volver al libro base de la residencia que es la academia americana encontré un par de papers en el cual se describía la anatomía y demás perdón la histología y demás pero como digo son un poquito antiguos lo que sí me parece interesante este último que es un repertorio de antaño que lo publicaron en 2017 que habla de un médico colombiano en Bogotá que como que medio en su diario empieza a describir estas concreciones y saca conclusiones un poco diferentes a lo que tenemos hoy en día por ejemplo describe que están en las personas que tienen una clase social más elevada que en la clase social más baja se da en lo que sería América Latina que no las vio en Europa refería que el tratamiento no respondía a los colirios de mercurio que obviamente no se usan y que el tratamiento definitivo era la extracción con bueno bisturí refería a él sobre todo con anestesia no con anestesia tópica hoy en día sino con adrenalina y cocaína obviamente este era un médico de 1912 pero me pareció interesante referir que desde hace muchísimo tiempo se veía esto y volviendo a la parte de la inflamación conjuntival crónica obviamente en Bogotá Colombia hay mucho más sol hay mucha más incidencia de tracoma y demás patologías que pueden aparecer en la concreción calcárea hoy en día la verdad que se ve en todos lados que también quería llamar maldicha concreción calcárea porque se llama que rara vez se calcifica no tienen calcio sino que son fosfatos y carbonatos de calcio me pareció importante tener en cuenta ya que es algo para mí bastante frecuente o al menos yo lo veo bastante frecuente en consultorio tener en cuenta que son síntomas inespecíficos molestos a veces los pacientes vienen y no saben qué decir me molesta algo pero no es nada uno es un colir y demás los ve rápido le da lentes no los revisa sino tener un poquito más de tiempo y vertir por favor superior inferior buscarlas si están o no están no subestimarlas realmente porque a veces cuando vos desacás la congresión al paciente y después ya no le molesta más nada bueno dan sensación de cuerpestaños pinchazos puntadas y que como se dan en inflamación en conjuntivas con inflamación crónica puede estar asociada a otra patología de superficie ojo seco el perfigoide la alergia y intensificar un poquito más lo que es la sintomatología de base que ya tiene cada patología pueden erosionar mucho la verdad lo que es la conjuntiva y a veces lastimar un poquito lo que es la conjuntiva vulvar y la córnea dependiendo su ubicación creo que hay que buscarlas y como son de fácil resolución capaz dos segundos buscamos un agujo un poquito de anestesia la sacamos y la molestia se acabó bueno muchas gracias era súper cortito nada que ver a lo que pusieron mis compañeras pero bueno lo que a mí me gustó y me interesó es que creo que es algo muy frecuente y lo podemos resolver súper fácil bueno gracias por todo muy bien Emilia muy linda la presentación y la verdad como vos decís es de mucha frecuencia lo vemos lo vemos bastante en el consultorio y la realidad es que lo subestimamos casi siempre porque lo vemos y decimos no bueno son unas y además se lo explicamos o yo se lo explico al paciente no son unas concreciones cálcicas porque lo decimos concreciones cálcicas lo digo sí pero no es nada y le doy gotas o le doy gel y bueno pero la verdad es que cuando el paciente está muy molesto y cuando tiene muchas o son de gran tamaño lo ideal es sacarlas el único problema que hay que y lo que hay que tener en cuenta para no tener problemas a la hora de sacarlas es que si son muchas y uno saca una al lado de la otra puede generar una fibrosis en la conjuntiva tarsal y eso también molesta también da sintomatología y si la fibrosis es muy grande podemos empezar a tener problemas de malposición palpebral que es rarísimo pero hay que hay que tener en cuenta no sacarlas por ahí no todas sacarlas más grandes hacer tratamiento con lubricantes y bueno la realidad es que y tratar la patología de base que pueda estar generando estas estas concreciones pero no hay mucho más y lo puedo decir si es cierto no la subestimemos porque al paciente le molesta exacto bien bueno muchísimas gracias Emi por participar también lindo el caso y como bueno como todos han concluido bastante frecuente y bastante subestimado no por eso menos importante ¿no? exacto exactamente bueno hemos hemos llegado al final de este último Ateneo del año así que bueno en nombre de todos los que formamos el equipo agradecerles a todos los que están presentes ahora escuchando y viendo el Ateneo agradecerles a ustedes chicas Julieta por caude por caude perdón Laura de la Cruz y Emilia Piatrini por participar por supuesto a nuestra especialista invitada de lujo la doctora Lovena de inicio muchísimas gracias Lovena por participar también y bueno y recalcar la importancia de que tanto a sus compañeros de residencias o de servicios nosotros estamos siempre intentando generar estos Ateneos para que participen de todas partes y nos parece un espacio muy lindo muy distendido y una buena oportunidad para que compartan y para que contagien a otras personas me decías Lorena muchas gracias te quería agradecer por la invitación agradecer al CAO y bueno y a las doctoras que presentaron los casos los presentaron re bien buscaron bibliografía lo estudiaron la realidad es que uno termina enriqueciéndose muchísimo de todos estos encuentros porque escucha y ve y lee y la realidad es que está buenísimo y bueno muchas gracias al CAO muchas gracias a vos Juan por la invitación y eso bueno 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 de nada y gracias a vos al contrario bueno si se quedan un minutito más en línea voy a leer ahora los los ganadores de los sorteos que están pendientes ahí del otro lado de la pantalla así que bueno felicitaciones a ellos y voy a comenzar por la primera ganadora de la tarde un tomo de ecografía y biometría ocular nueva edición con VMA CT y OCT de los doctores Talevi y Italiano la ganadora es Gloria Marcela Rodríguez Gloria Marcela Rodríguez felicitaciones ya se van a poner en contacto contigo para para que te hagas del premio el segundo el segundo premio es normas de diagnóstico terapéutica de enfermedades oculares de clínica de ojos del doctor Nano el ganador es Sergio Daniel Acuña felicitaciones Sergio por último tenemos nociones de ciencias básicas de noctalmología de los doctores Proxato Zárate Borrone la ganadora es Adriana Gonzébat no sé si lo pronuncio bien pero Adriana Gonzébat felicitaciones tenemos un volumen de consentimientos informados oftalmológicos súper útil del doctor Roberto Borrone la ganadora es Melanie Witti Melanie Witti felicitaciones y por último el último premio de la tarde es un módulo elección del curso oftalmología de la carta y el ganador es el doctor Pablo Rubén Cabrera así que felicitaciones Pablo ya a todos los ganadores en un momento se van a poner en contacto con ustedes y bueno eso es todo hemos llegado al final nos reencontraremos ya el año que viene si todo anda bien en otro nuevo ciclo así que bueno muchísimas gracias por participar a todos y bueno buenas tardes gracias buenas tardes gracias buenas tardes listo